Nos hemos comprometido en que íbamos a ser de la Universidad Comunitaria Intercultural de las mejores universidades del Caribe para los jóvenes de esta región para poder impulsar el proceso autonómico. La misión de Huracán es formar mujeres y hombres con conocimientos. Aprendimos a compartir diferentes ideales entre nuestros compañeros de equipo y logramos la meta y ganamos a nivel nacional. Poniendo en práctica lo que son los valores éticos y morales que me ha inculcado la Universidad Huracán y por supuesto mi familia. Actitudes humanistas y espíritu de emprendimiento innovador. Estamos innovando desde una perspectiva intercultural y creo que todos están viendo que la Costa Caribe tiene mucho potencial. Desde una perspectiva intercultural de género. Y nosotros venimos hablando hoy, ¿por qué no podemos hablar de sabidurías? ¿Cómo lo viene haciendo la Huracán? ¿A qué se refiere con sabidurías? ¿O es saberes o prácticas, acciones? ¿Colombia cómo lo viene retomando? ¿A Mauta Iguasi también cómo lo viene retomando? En equilibrio y armonía con la Madre Tierra para el desarrollo de identidad y fortalecimiento de las autonomías de los pueblos. Eso es parte de nuestra filosofía institucional dentro de nuestros ejes transversales pero también dentro de nuestros valores. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI.